Ella nunca empieza pero siempre acaba la pelea De verdad tú no tienes problemas con Macarena ¿Por qué no la dejas en par y no la miras? Y así perrea tranquila Macarena Si por la noche dos tipos le dicen ¡Ey! Macarena Ella se toca el pimienta del bolso y no No se cambia de acera Y los maderos que paran y dicen ¡Ey! Macarena Ella se llega tranquila y no, no, no No se cambia de acera Lleva más intensiva que un puto cuadro de greco Y si le tocan los tatus te va a dejar viejo No ha traído la bici pero lleva la cadena De verdad tú no tienes problemas con Macarena Y tres niñatos borrachos le dicen ¡Ey! Macarena Macarena Aplanta puños y dientes y no, 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 no No se cambia de acera Lleva más intensiva que un puto cuadro de greco Y si le tocan los tatus te va a dejar muñeco Y las bananas del bar le gritan Desde la puerta ¡Ey! Macarena ¡Ey! Macarena El osos se anima y le toca a una teta Pues búscate otro fantasí Te has quedado sin colena De verdad tú no tienes problemas con Macarena Macarena es la jefa ¡Ey tú! ¡Un pedazo de mierda! 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 Gracias.